¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Alejandro Homera y esto es Crearte, un lugar donde hablamos de arte y algo más. En el video de hoy estaremos hablando y comentando sobre un trabajo que he realizado en una motocicleta de estilo Cafe Racer de color verde. Le hemos pintado con sprites de color verde fosforescente y el detalle es que el dueño quiso pintarle pero como pueden observar le ha salido completamente mal. Entonces, entonces me la trajo acá para poder arreglarle. Antes que nada como pueden estar viendo en pantalla les comento que tenemos que esta pintura que el señor, que este muchacho está eligiendo pues es muy difícil, es súper difícil de limpiar, de pintar y de utilizarle para hacer diseños. Esto es sumamente difícil, es una pintura de spray como pueden ver en pantalla. Yo les, yo la verdad les recomiendo que no utilicen esto de spray para poder pintar sus tanques, sus bicicletas o cualquier cosa que quisieran adornar. ¿Por qué? Por tres motivos. Uno, es que la pintura no se seca rápido, se demora una eternidad en secarse y pues no van a poder continuar ni hacer nada. Dos, que la pintura no dura casi nada. A lo menos cuando está el sol o está mucho tiempo en el sol, se comienza a ser translúcida y comienza a verse el color base. ¿Cuál es el color base que tenemos que utilizar siempre, siempre, siempre cuando utilicemos estos sprites? Es el color blanco, o sea tenemos que primerito pintarle de color blanco para que se pueda notar el color de este spray. Y la tercera es que necesitamos muchos materiales para poder trabajar con este tipo de sprites. Necesitamos unos dos o tres sprites y pues no vale, no vale invertir tanto dinero en esto porque no les va a durar casi nada. Entonces yo les recomiendo que no utilicen. Pero esta vez el señor, el chico, me trajo ya los sprites y quiso que le pinte con este color que ustedes ven en pantalla. Bueno, sin nada más que decirles vamos a proceder con el proceso de pintura. ¿Cómo vamos a pintar esto? Primerito tenemos que tener, bueno, lisa la base, tapado todos los fondeados y para hacer el diseño, primero, primero, utilicen o primero pinten con el color secundario que tenga su diseño. Ya que si pintamos primero con el spray de color verde o con los sprays fosforescentes, no vamos a poder continuar rápido con el diseño porque les había mencionado que estos sprays se demoran una eternidad en secarse y no vamos a poder agilizar el trabajo. Entonces primero utilizamos el color negro porque es un color automotriz y que seca muy rápido. A continuación vamos a tapar todas las líneas, todo el diseño que vamos a hacer y vamos a proceder a mandar una capa de blanco. Y ahí sí podemos mandar el spray para que entonces ahí se va a poder notar el color y van a poder trabajar. Ya que si hacemos al revés, primero pintamos el color verde, pues como les había comentado, no se va a secar nunca. Y digo nunca porque se demora un montón en secarse, a veces se demora unos 3 días, 4 días en secarse. Entonces no nos sirve prácticamente pintar primero el color fosforescente. Una vez que ya esté seco todo esto, vamos a proceder con el aerógrafo, a hacer lo que son los detalles y también a coger las fallas de la pintura. Porque recuerden que tuvimos que mandar blanco y recuerden que el blanco trabajando sobre el negro, pues mancha muchísimo. Entonces tenemos que coger el aerógrafo y pues comenzar a tapar y comenzar a corregir falla por falla para que el trabajo nos quede de calidad. Y pues ya ha terminado todo lo que es coger las fallas y todo el diseño, pues vamos a aplicar unas 3 manos de barniz brilloso o mate. En esta ocasión estamos trabajando con barniz mate porque el casco que teníamos de referencia es mate. Y el cliente quiso que el tanque tenga un diseño similar. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya servido este video. Sin nada más que decirles, yo soy Alejandro Homera. Esto fue Crearte. Hasta luego. ¡Brovers! Para, 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 para. Si te ha gustado el video y te ha servido, regálame un like. Comparte este video y suscríbete para más videos así. Ahora sí que me voy. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!